¿Qué pasa loco? Aquí estamos hoy haciendo un unboxing de la nueva capturadora que me he comprado Bueno, que me he comprado con mi cumpleaños, me han regalado Y es esta, como veis, el gato HD Así que vamos a verla, vamos a abrirla Y vamos a ver qué trae A ver si puedo Se ve por aquí Y aquí, el anti-row O sea, yo voy a ver, me he crecido Vamos a ver, se sabe de aquí Aquí se ve como está ahí dentro Y vamos a ver que tiene una ahí Y este está en su puta madre, open Aquí tenemos la capturadora Bastante pequeña, por lo que se ve Luego le voy a quitar el plástico Y yo, de momento todavía no sabía quitar Aquí tenemos la entrada Aquí la salida de SMI, hacia la tele Y el USB para Para el ordenador La entrada de Play 3 y la entrada de HDMI de la Xbox Aunque creo que con la nueva actualización de la Play 3 Puedes poner el este, también el por HDMI Pero no lo sé a ciencia cierta Así que A ver, como mejor sale esto Aquí le trae todos los cables, es necesario Estos son los de la Play Creo recordar Aquí le trae un cable HDMI Para Xbox, digo yo Y aquí le trae Aquí le trae otro que es para De la capturadora, de la ordenador Así que, sí, este es Y este yo creo que es el Ah, este es otro para Play Aquí tenéis uno por componentes Que no sé si será para ponerle los splitters o algo de eso, será Digo yo No tengo ni puta idea Y este es el que va directamente a la consola Digo yo que será para grabarlo ya de modo cine Sin el retardo, ni no te gusta Y no viene casi nada No viene más Sino tiene cuatro cosas Mira la capturadora Los cables de Play Los cables de la Xbox Y el cable que va hacia el ordenador Así que, espero que os haya gustado chavales Un unboxing cortico Y os dejo el link Ahora está